buenas amigos de youtube sean bienvenidos a otro medio del canal si lo reconozco he estado más de un año desconectado del canal ya que como saben el último vídeo fue el desayuno y mi 90 pro y que también saben de que hemos estado subiendo otros vídeos relacionados a que íbamos a volver íbamos a volver íbamos a volver pero nunca volvimos pero esta vez por fin puedo decir de forma oficial de que si vuelvo a volver a youtube a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo entiendo que tantas cosas han cambiado porque en el campo de tecnología móvil han cambiado varias cosas en el tiempo que ya han estado como al igual en youtube pero también en mi vida y solamente paso aquí para anunciar que es de que voy a volver a subir vídeos así que por favor manténgase suscritos al canal y ver la campanita notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos vídeos que por cierto espero subir un vídeo en esta semana para que ustedes vean de lo que he estado poniendo durante estos meses y por cierto también les invito a que vayan a la página de facebook de nosotros que será el primer link que estará en la descripción del vídeo que a pesar de que nosotros no hemos subido vídeos al canal si hemos estado activos en nuestra página de facebook subiendo contenido de noticias como al igual algunas curiosidades y unos memes en estos días no he estado subiendo mucho porque he estado ocupado haciendo varias cosas y está ahí por si te interesa ver los memes lo último relacionado al mundo de la tecnología móvil está en nuestra página de facebook y ahora solamente quiero darles la invitación y que se mantengan aquí suscritos y por cierto la muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido en el canal a pesar de que no he estado aquí para celebrarlo con ustedes hemos llegado a 4.000 suscriptores inclusive estamos llegando ya al margen de 4.500 suscriptores y que estoy muy agradecido de tener ese apoyo de esta gran comunidad y esperemos que sigamos creciendo así que este sería como tal todos los anuncios que tengo al pendiente con ustedes como ya dije en la próxima semana o sea en esta semana va a haber un vídeo en el canal así que por favor manténgase suscritos así que nada espero que todos estén bien en sus casas espero que se estén cuidando del virus voy a hacer mucho lavese las manos siempre usen mascarilla a la hora de salir de su casa nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima